Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás, Amén.